Mi gente linda, bienvenidos y bienvenidas a esta clase donde vamos a aprender a fabricar esta pechera, este arnés se llama Easy Walk. Muy bien mi gente linda, lo que vamos a necesitar para fabricar este arnés Easy Walk, fácil caminar, fácil andar, son riata, chapas o broches, tensores, cuadrantes, argollas o medialunas. Lo que vamos a hacer ahora es realizar los diferentes cortes, recuerden que este es un arnés talla L, vamos a cortar dos de 15, dos de 25, dos de 48 y una tira de 20. Ya tenemos listos los cortes y ahora lo que vamos a hacer es empezar a organizar, entonces ya tenemos los dos de 15, vamos a listar también los dos de 25 centímetros, los dos de 48 y el que me queda solito de 20 centímetros. A las tiras pequeñitas de 15 centímetros le vamos a poner la chapa macho, recuerden que esta chapa tiene dos aberturas, la idea es que la riata pase por esas dos aberturas, teniendo en cuenta de que nos quede derechito, ya en anteriores videos hemos visto cómo se pone la chapita a sembra, cuál es la chapa macho, cuál es el derecho, cuál es el revés, listo. Entonces vamos a pasar estos dos cortes de 15 por la chapa macho, vamos a reservar, luego vamos a tomar los dos cortes de 25 y le vamos a poner tensor, listo. A las dos tiras de 25 le vamos a poner su respectivo tensor. En este video estamos haciendo el arnés en la pechera EasyWalk talla L. Ahora, a los dos cortes de 48 centímetros también le vamos a poner a cada uno su respectivo tensor, listo. Y a la pequeñita, mi gente linda, a la pequeñita le vamos a poner dos cuadrantes, vale, dos cuadrantes. Ahora, en la punta vamos a ponerle la media luna, listo. Entonces, quiero que ustedes observen muy bien este proceso, la media luna va en la punta y lo que queremos es que nos quede sueltico, que nos quede como que los dos cuadrantes quedan sueltos, listo. Entonces acá lo único que estamos asegurando es la media luna en el punta, en la mitad, listo. Cosa que nos quede de esta forma la riata. Entonces, mi gente, acá ya tenemos listos los, digamos que los cerrajes en cada uno de los cortes. Bueno, ahora vamos a tomar los dos cortes de 15 centímetros y lo vamos a pasar por medio de la media luna, pero por la parte de donde está el redondito, donde está la parte redondita, y vamos a asegurar, recuerden que podemos utilizar ya sea remache o costura. Entonces, miren muy bien dónde va asegurada esta media luna, listo. Entonces, las dos piezas las vamos a pasar por medio de la media luna o argolla. Aquí ustedes pueden tomar la decisión que quieran, puede ser media luna, puede ser argolla, lo que ustedes tengan o con lo que les guste más trabajar. Listo, aseguramos, ponemos remache o ponemos costura. Listo, cerramos con costura. Entonces, ya tendríamos acá la cabecita, la parte inicial de la Easy Walk. Vamos a tomar ahora las dos piezas de 25 y los vamos a asegurar. Recuerden que ya les habíamos puesto sus respectivos tensores. Y aquí lo que queremos es asegurar. Ya saben, con costura o con remache. Remache número 9 es el que estamos trabajando para absolutamente todos, todos los collares de los videos, todos los accesorios de los videos, ¿vale? Luego, vamos a tomar la pieza que es de 20 centímetros, que ya tiene sus cerrajes, la vamos a pasar por medio de un cuadrante. Quiero que ustedes vean muy bien si algo pausan. Y luego, aseguramos el tensor. Listo, entonces miren como estas dos piezas de 25 centímetros se unen junto con la de 20 centímetros. Listo, mi gente linda. Pasamos la riata por medio de estas dos. Y nos debe quedar armado esta pieza, mi gente. Quiero que ustedes vean muy bien como la estamos armando. Que la de 20, si ven que nos quedó sueltica el tema de los cuadrantes. Aquí precisamente es para eso, para que podamos unirlo a estas piezas. Listo. Ya teniendo estas dos uniones de las de 25 con la de 20, vamos a tomar donde están las piezas de 15, es decir, donde está la chapa macho. Y vamos a abrazar la argolla o la media luna y le vamos a poner su respectivo remache, perdón, o costura. Y aseguramos. Y aquí ya tenemos un primer brazo, mi gente linda. Entonces, miren muy bien, pausa en el video, una primera estructura de este Easy Walk. Ahora vamos a tomar las dos tiras de 48 centímetros, que ya tienen sus respectivos cerrajes, ya tienen sus tensores. Entonces, vamos a sellar, ¿vale? Entonces, vamos a tanto a coser o a poner remache. Vamos a tomar la chapa hembra, listo, lo que nos faltó. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar la otra esquina por el lado revés y la vamos a pasar por la chapa hembra, listo. Luego lo vamos a pasar por el tensor, por ambos lados, para que nos quede de esta manera. Hacemos lo mismo con la otra tira. Entonces, aquí vemos el lado derecho, listo, no el revés, sino el lado derecho. Este es el revés, ustedes ya saben. Entonces, vamos a tomar la otra esquina, listo, por el lado revés y vamos a pasarla por la chapa hembra, también por el lado derecho, listo. De abajo hacia arriba. Debes estar muy pendiente de este tipo de cositas, porque a veces uno se equivoca haciendo, poniendo, digamos que, estos herrajes. Muy bien, ya le pusimos la chapa hembra, ahora vamos a tomar la media luna o la argolla, listo. Entonces, vamos a tomar la pieza que ya tenemos armada y ahora lo que vamos a hacer es poner esta media luna o esta argolla en esta esquina faltante, listo. Vamos a cerrarla y a sellar. Ya saben, ya sea con remache o con costura. Ahora, vamos a tomar una de las piezas, listo, una de las piezas de 48, el tensor viendo hacia arriba, listo, y vamos a ponerlo de arriba hacia abajo, abrazando esta media luna o esta argolla, listo. Y lo que vamos a hacer acá es sellar. Remache o costura. Ahora tomamos la última pieza faltante, la última tira de 48, y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, vamos a abrazar nuevamente la argolla o la media luna por el otro lado, teniendo en cuenta que son como dos bracitos, y vamos a sellar. Remache o costura. Muy bien, mi gente, aquí ya terminaríamos la pechera de este arnés Easy Walk. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de los cortes. Entonces, acá tenemos los dos cortes que son más pequeños, listo, en este extremo, que lo une una argolla. Luego, tenemos los siguientes cortes, que son los medianos. Luego, tenemos el que es más pequeñito, que es solo, que es el que va a llevar la argolla, la que va a ir en el pecho. Luego, tenemos el otro corte junto con sus tensores, y por último, los dos cortes que son más largos, ¿vale? Es importante tener en cuenta de verdad la argolla. Luego vemos que los cerrajes se encuentran la chapa macho con los dos cortes más pequeñitos. Luego, recuerden que llevamos acá una argolla o una media luna, ustedes pueden escoger. Luego, vamos a encontrar tensor cuadrante, nuestro sistema funcional, el que se mueve. Luego, tenemos nuevamente riata con tensor, argolla, y las últimas dos piezas largas que llevan estas, llevan tensor y llevan chapa. Recuerden que cuando ustedes la cierran, tiene que casar a la perfección, listo, para que quede bien, bien terminada y bien hecha esta pechera esta Easy Work, listo. Si ustedes están utilizando remache, recuerden remachar, lo conveniente es que primero la cierren, y luego sí, que haya quedado bien hecha, y luego sí comiencen a remachar. Recuerden que este lado es la parte del contorno, y la argollita, el sistema que se mueve, es el que va a quedar frente, listo, va a quedar en el pecho de la mascotica. Aquí también es importante revisar todos los terminados, es decir, estas uniones que se logran ver, esas uniones que van a rozar con la pielecita del perrito, hacerle dobles, como ya les he enseñado en anteriores clases, hacerle dobles para que quede bien pulido, quede bien bonito, y no vaya a lastimar al perrito. Eso es todo por esta clase, mi gente linda, ya queda listo el collar Easy Work.